A partir de hoy usted no tendrá que hacer largas filas para tramitar el duplicado de su cédula de ciudadanía, ahora con un solo clic podrá diligenciar este documento. El ingreso es muy sencillo, ingresa unos datos personales, ubica en qué sede de la registraduría quiere que le llegue su cédula, hace el respectivo pago, ya que el trámite tiene un costo de 36 mil 700 pesos, en este momento ya está habilitado para que se pueda pagar por tarjeta débito y en los próximos días se habilitará para pagar con tarjeta crédito. Este aplicativo está disponible únicamente para duplicados de cédula, pero se tienen previsto otras diligencias a través de la página web. Comenzamos con el duplicado de cédula de ciudadanía, posteriormente se puede ampliar a duplicado de tarjeta de identidad y ya se están haciendo, digamos, los ajustes necesarios en materia tecnológica para que también se pueda despedir dicho trámite por primera vez.